Bueno, ya comenzamos con las informaciones y ya nos acompaña Francisco Rodríguez, encargado de emprendimiento de la Universidad Católica de Temuco, para poder conversar respecto a la importancia que tiene hoy día Emprender. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto saludar a todos también en esta fría mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos comenzar por algo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo que es emprender? Emprender, tienes distintas formas de abordarlo. Yo siempre hablo de emprender uno en la vida, también en tomar decisiones, que le puede ir haciendo el doble clic también con hoy día el trabajo que nosotros hacemos dentro de la universidad. Para mí emprender es una decisión que tú tomas en este sentido y a su vez asumes riesgos. Y en estos riesgos, hoy día también a través de la universidad lo que hacemos es disponer distintos programas que son atractivos también para los estudiantes, entregándoles competencias para sus herramientas de emprender, propiamente tal. Y a su vez también lo que hacemos es entregarles recursos, no solamente monetarios, sino que capacitaciones, mentorías, que eso los lleva también a desarrollar buenas ideas. Claro. Hay un desafío hoy día que están trabajando ustedes, Francisco. ¿En qué consiste esto que además está vinculado a lo que es la innovación en seguridad ciudadana? Sí, bueno, aquí hay un tema contingente en el país. Nosotros este desafío en seguridad, se llama desafío emprendedor y no ando en seguridad ciudadana, empezamos a trabajar en conjunto con el municipio de Temuco, por allá en enero, febrero, cuando esto todavía no estaba candente, pero también con la necesidad de hechos que estaban pasando aquí también en la Araucanía. Si bien hoy día nosotros no tenemos una tasa alta de delitos como sí se vive en regiones fuertes como son Concepción, como son la región metropolitana, sí sentíamos que hubo algo que hicimos internamente y lo conversamos con el municipio, que hay una percepción de las personas que hay una cierta inseguridad. Claro. Y bajo esa inseguridad también lo vimos el año pasado, con situaciones y denuncias que se producían en las distintas casas de estudio, de chicas también que estaban siendo de una u otra forma acosadas, o una u otra denuncia que se producía puntual. Entonces, la sumatoria de esto, más lo que está pasando a nivel nacional, dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Ocupamos la capacidad que ya tienen las distintas casas de estudio, que ahí es donde tú me decías también, hoy día, ¿dónde está el emprender? Bueno, a emprender propongamos un desafío que jóvenes, jóvenes talentos de cierta forma, se vuelvan agentes de cambio, y en estos agentes de cambio nos propongan ideas que permitan, permitan, de una u otra forma, solucionar el tema de seguridad. No lo vamos a solucionar por completo, pero sí puede ser una opción a trabajar. ¿Cuál es la temática en específico y quiénes están participando hoy día? Porque ya hoy día es la final también. Hoy día es la final, sí. Es seguridad, seguridad en su total. Hoy día nosotros trabajamos distintos hilos, que es seguridad a través de portonazos, robos con violencia, acoso, violencia de género. Hay un pool muy grande cuando nosotros trabajamos el tema de seguridad. Y para hoy en la final participaron cerca de 100 estudiantes de distintas casas de estudio de toda la región. Luego de este proceso tuvimos una semifinal donde participaron 15 estudiantes, 15 equipos, propiamente tal, y hoy día están los cinco mejores. Los cinco equipos que de una u otra forma nosotros nos deja contentos, ya que son cinco iniciativas que tú al escuchar hoy te das cuenta que cualquiera se puede trabajar. Y lo más rico que nos deja a nosotros dentro del proceso es que hay equipos que fueron multidisciplinarios. ¿En qué sentido? Una competencia entre carreras, pero también entre casas de estudio. Tenemos equipos que son finalistas donde hay de la UCT junto con la Autónoma y NACAP, por otro lado de la UFRE con la UCT, CFT también con la Mayor. Entonces hay una mezcla interesante, buena, y que eso también le permite permear de una u otra forma lo potencial que se está trabajando desde las distintas casas de estudio, previamente tal. Claro, acá se buscan, me imagino yo, soluciones que sean innovadoras. Sí, aquí, bueno, hoy día van a ver de todo. Tenemos pulseras que son de rápido contacto cuando tú sufres algún problema de violencia. Tenemos aplicaciones que denuncian de forma inmediata hacia el municipio. Tenemos algo denominado domótica, que te conecta a un enchufe, puedes presionar una señal de alarma y te conecta inmediato hacia los vecinos de seguridad ciudadana. O sea, llegaron propuestas muy interesantes y más que yo contarte de cada una en detalle, lo valioso es que, como te digo, cualquiera se puede aplicar. Y eso es lo entretenido que vamos a ver hoy día. Cualquiera puede ganar. Eso es bueno. Bueno, y más allá del premio quizás que es económico, también se gana la experiencia sin duda. ¿Por qué es tan importante que los estudiantes sean parte de esto? Porque lo estamos metiendo de una u otra forma a los temas país. Yo, cuando partimos con este desafío, no es el primero que hacemos. Como Universidad Católica, cuando nace este programa de emprendimiento, una de las visiones de todos los que hemos trabajado en la unidad es formar agentes de cambio, pero no te alejes. Yo, cuando conversaba en un principio con los jóvenes estudiantes, que uno también viene de esta vuelta del emprender cuando estaba en la universidad, muchos hacen esquivo mirar noticias. Yo les decía, oye, ¿ustedes ven? No, no veo noticias. ¿Por qué? Porque me da lata todos los días lo mismo. Y cuando yo trabajo y empiezo a proponer el tema de seguridad, robo, oportunazos, no sabéis qué, hay un colapso mental. Dicen, no sabéis qué, me quiero salir de ahí porque todos los días me empiezo a psicosear. Entonces, tú también lo ves hoy día, el público en sí, hoy día está prácticamente encerrando en sus casas a las 8 o 9 de la tarde por miedo de que le pase algo. Y esto no solamente lo vemos acá, lo vemos en distintas ciudades del país. Entonces, hacerle ese cambio a estos chicos y decirle, ya, pero no obvies las noticias, sino que empieza a mirar. Si es 1, 2, 3, 4, 5 veces y es repetitivo, es porque algo no está funcionando y quizás tú ahí puedas hacer doble clic. Y ahí es donde fuimos metiendo a estos chicos de distintas casas de estudio, empezando a pensar soluciones. Y bueno, y esto tiene todo un proceso que ahora está terminando en un prototipo, que es lo que van a presentar hoy día. Claro. ¿Cuánta gente participó en esta versión? Y me imagino yo preguntártelo también. ¿Se va a seguir realizando? ¿Y cómo puede ser parte de la gente de las próximas versiones? Sí, mira, tuvimos cerca de 117 participantes, 37 proyectos que postularon. Como te decía yo, pasaron por un proceso. De los 37 quedaron 15, los 15 mejores, que ellos tuvieron un tiempo de entrenamiento. Nosotros le llamamos un bootcamp, donde pasaron por distintos mentores, distintas metodologías, que estuvieron cerca de un mes para llegar a los cinco finales. En esta primera edición vamos a ver los resultados. Aquí, como dices tú, el premio hoy día son 4 millones de pesos que se lleva el equipo ganador. Pero yo, más allá que uno le hace atractivo el monto, yo el premio mayor que veo en esto es que la idea que ellos trabajaron, ya sea de un ramo o por qué iniciativa, o se juntaban un par de amigos, esta idea se va a llevar sí o sí a cabo. Ellos tienen seis meses para poder desarrollar esto en conjunto con el municipio dentro del Departamento de Seguridad Ciudadana. Y ahí, si tú me preguntás a mí, yo creo que es el mayor premio. Porque la plata, si bien es un premio ratificante, el trabajo y todo lo que hiciste, si esto funciona, ese equipo después perfectamente puede llevar ese emprendimiento a distintas municipalidades del país. Entonces, los chicos desde acá, de esta cuna, en este caso puede salir una solución hacia distintas regiones. Claro, eso mismo te quería preguntar. Hay un convenio, ¿no?, con el municipio. Sí, hay un trabajo. Una colaboración. Una colaboración en conjunto que estamos haciendo con ellos. Y justamente van a ser ellos quienes van a estar presentes hoy día también 18.30 horas, ¿no? Sí, 18.30 horas. Hoy día, Salón VIP, está yo Germán Becker. Tenemos, como dices tú, la Municipalidad, la Universidad Católica. Tenemos invitados a Claro Empresa, que se interesó durante este proceso. Una empresa de tecnología, Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay buenos actores que, en este caso, más allá de su rol de jurado, vienen a mirar las soluciones que aquí, como te digo, una gana. Pero hoy día hay cinco que son perfectamente ejecutables. Así que se vienen sorpresas igual para el día de hoy. Y resaltar también la importancia de que esté vinculado a lo que es el mundo público-privado. Sí, sí, es importante para nosotros como universidad y también yo creo que para la región. Hay que las empresas, no solamente acá a la Araucanía participen de estos procesos. A nosotros nos tiene contentos igual que siendo una universidad regional. Hoy día nosotros estamos en conversaciones con Claro Empresa, con su unidad de innovación, de seguir haciendo estos procesos más adelante. Porque es algo permeable que ellos también nos dicen. Chuta, nosotros hoy día trabajamos esto con otras casas de estudio, pero el resultado rápido que tuvieron ustedes y el impacto fue potente, que sigamos haciendo estas cosas. Entonces ya tienes un aliado para seguir trabajando en esto. En el TT Data también, que ven hoy día Tecnología, la Subsecretaría igual. Entonces, en ese sentido yo creo que fue más que un piloto, porque el piloto lo tuvimos el año pasado, que lo hicimos junto con la Cámara Chilena de Construcción. Esta versión que está asociada a seguridad, hay muchos ojos mirando justamente porque un tema candente hoy día y que no se ha podido solucionar. Tú ves esfuerzos que hace cada una de las alcaldías o algunas acciones que se van tomando, pero esto no va a terminar de la noche a la mañana. Entonces, esto si es una ayuda, perfectamente se puede llevar. Bueno, y el tema de la seguridad es sin duda, Francisco, una de las mayores demandas de la gente hoy día. Poder ver cómo se puede solucionar o cómo se puede aportar al mundo público, al mundo privado, con diferentes actores. La pregunta del millón para la gente que igual quiere ser parte próximamente. ¿Cómo se puede inscribir? ¿Se postula? ¿Con quién se deben contactar? ¿Cuáles son los plazos? Sí, mira, nosotros estamos ya trabajando en una segunda versión, no es de seguridad en este caso, pero sí también va a haber un desafío de innovación abierto para el segundo semestre. Nosotros todas las convocatorias las hacemos abiertas, también porque confiamos en que hay muy buen capital de estudiantes en distintas áreas que nos pueden brindar soluciones. Entonces, esto ya se está pensando para el segundo semestre en otra temática y nosotros vamos a abrir las postulaciones directamente acá en la Universidad Católica, bueno, bajo el área de emprendimiento, que ahí nosotros vamos a abrir el canal, vamos a hacer lanzamientos, páginas y todo lo demás, para que puedan postular. Claro, ¿y cómo ha visto la universidad el recibimiento de la gente, de los estudiantes? Yo creo que es positivo. Hoy día todas las universidades de una u otra forma apuestan a una buena vinculación con el medio, como dices tú, la vinculación pública-privada. Y hoy día tener a la Católica como un agente regional que más allá de organizar el concurso, se siente a la mesa a conversar, independiente de la unidad que esté a cargo, pero ya es una unidad que está participando en las conversaciones de ver posibles soluciones y yo creo que eso le da crédito, en este caso, a la universidad. Siendo una universidad regional, como hoy día empieza a impactar, a proponer estos caminos que tú dices, chuta, un concurso, sí, pero este concurso algo te dejó y el concurso va a terminar en algo y después vamos a seguir con el proceso, que desde aquí sale. Entonces hoy día transformar a la Católica como un actor fundamental en este toma de decisiones, como te digo yo, vamos a tener un segundo desafío en otra temática el segundo semestre y también lo estás volviendo a colocar a la universidad regional en la mesa teniendo conversaciones con actores centralistas, en este caso de Santiago. Entonces yo creo que eso es potente, que hoy día la Católica no pasa desapercibida en ese sentido y te buscan también. Claro, perfecto. ¿Cuál es la invitación a la gente? Hoy día, 18.30 horas, Estadio Germán Becker, en Salón VIP, tendremos la edad final de estas soluciones, invitados todos cordialmente. Van a encontrar cinco soluciones muy potentes, muy atractivas y esto les va a dar esa hambresita, como dices tú, de que quizás yo también puedo participar en el segundo semestre, así que totalmente invitado. Perfecto, muchas gracias Francisco Rodríguez, encargado de emprendimiento de la Universidad Católica de Temuco para conversar de la importancia que tiene hoy día emprender, innovar en soluciones con materias importantes, en este caso como es la seguridad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, lo espero muy bien. Muy bien, bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!